Las palabras de Satoru Goyo, En el cielo y en la tierra, soy el único que merece veneración. Tienen un significado que a la primera puede parecer simple, pero también está impregnado completamente en el personaje, pero no de la manera que uno esperaría debido a la fuente de la que vienen. Para empezar, la frase no debe tomarse de manera literal, no es una cuestión de arrogancia, sino de algo que viene directamente de la filosofía budista y ayuda a exponer el punto de llegar a la iluminación. Algo que debemos tener totalmente en cuenta al momento en el que Goyo lo menciona, tras estar a punto de morir y justamente entender cómo funcionan los rituales malditos inversos, el Fium Fuzz para los compas. El concepto apunta a que el sujeto al llegar a la iluminación se libera de todo sufrimiento que podríamos denominar como humano, el ego, el odio, el deseo, la duda, la avaricia, todos los males que aprisionan la mente humana, que están englobados en los seis reinos del Samsara, que conforman el ciclo de la existencia, muerte y reencarnación que sufren todos los seres sintientes al no alcanzar la liberación o iluminación, también conocido como el Nirvana. Al ser apología de ello, podríamos decir que los seis ojos de Goyo también son parte de la referencia, pues al ser un iluminado Goyo, ya ha superado el ciclo de renacimiento por lo que se pasa en los seis reinos. Y ya en ese momento de iluminación, logró entender los rituales malditos inversos. Y así, aparte de aprender a curarse, también aprender a usar el púrpura. Goyo también ha logrado ser un Buda, pero esto tampoco se debe tomar de manera literal. En la filosofía budista, ser el Buda es seguir su línea filosófica para alcanzar la iluminación que conlleva estudios en la ética, meditación, lógica, hasta lograr la sabiduría, el entendimiento y análisis de ver las cosas como realmente son. Y esto conlleva a entender que el humano es uno con toda la existencia, haciendo que se pierda la idea del yo, la pérdida del ego para ser uno con su entorno. Esta frase se la atribuye a Buda en su nacimiento, en su momento de iluminación, y debido a la anterior no se le puede tomar de manera literal. Al estar tan compenetrado con la existencia misma, se vuelve uno con ella. Es por eso que se menciona que solo él merece veneración, porque no se refiere al yo, sino a la existencia misma. Cuando Buda alcanzó la iluminación, se liberó de todos los males humanos, así como Goyo entró en esa especie de éxtasis emocional que provocó la iluminación. Por eso menciona que no odia a nadie, que no le duele la muerte de Amanai en ese momento. El hecho de sentirse tan cómodo en el mundo, pues ha llegado al punto del Nirvana, y así le da forma y significado a la frase del Buda bajo las mismas reglas, que calza perfectamente con la clase de egocentrismo que Goyo tiene, pero es justamente ese contraste lo que le da tanta fuerza al significado. Pues en el momento donde lo lograron humillar, es donde logró encontrar y entender lo que hasta ese momento no había sabido entender ni manejar. Siendo la iluminación de Goyo el inicio a su camino para entrenar y volverse mucho más fuerte, el momento que lo cambió tanto a él como a Geto. Así logrando un contraste no solo de la personalidad de Goyo, sino de Toji, al ser el momento donde justamente por su ambición de querer probarse a sí mismo, se queda a luchar. Quería reafirmarse a sí mismo, a su yo, a su ego, mientras que Goyo, al alcanzar la iluminación del Buda, se desprendía por completo de todo eso, teniendo así un contraste también filosófico sobre el propio ser, sobre el yo. Teniendo la influencia del budismo por todos lados en el personaje de Goyo, sean los seis ojos, el poder del infinito, todo lo sella bajo la frase del Buda al alcanzar la iluminación, reflejando lo que construye al personaje para ser no solo el más poderoso, sino estratégico y realista con el mundo, analista a la hora de tomar decisiones, el paquete completo para ser el más fuerte de todos. No olviden suscribirse, comentar qué más les gustaría ver en el canal, unirse como miembros si gustan apoyar y tener poder de votos sobre el contenido futuro, todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva al canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias!